Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo número 6256 de Cafeterito Día para hoy, martes 8 de marzo. Nos acompañan los delegados de Apostar y la Lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento las balonteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. El 8, 5, 7, 5, 85, 75. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Chinchina. Recuerda que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.